Gracias a usted por atreverse a invitarme. Una frase con la que inicia la entrevista. Palabras que bien podrían ser un adelanto de lo que diría minutos después. Y pese a que en su currículum dice que es docente y conocedor del derecho, una vez más dejó claro para quién trabaja y a quién se debe. Olivo sin saber que estaba en vivo. Al aire instigó a un golpe de estado contra el presidente de El Salvador, electo democráticamente en las urnas. O la mayoría tiene poder para reelegir al presidente, le dicen. Ahí están reaccionando. Para dar un golpe de estado también tienen. Ok. Olivo pareció haber comprendido la magnitud de sus palabras, pero su ideología lo dejó al descubierto. ¿Qué es lo que este plantea? Sí, estamos al aire. Julio Olivo es juez electoral, pero igual en múltiples ocasiones adelanta criterio y toma partido. Lo que parece no haberle gustado fue el comentario de la población que decía que la mayoría llevaría a la reelección al presidente Nayib Bukele. Escuchémoslo de nuevo. O la mayoría tiene poder para reelegir al presidente, le dicen. Ahí están reaccionando. Para dar un golpe de estado también tienen. Ok. ¿Qué es lo que este plantea? Sí, estamos al aire. Más adelante, Olivo incluso se mostró molesto y defendió a los partidos de oposición que no recibieron el dinero de los contribuyentes para hacer su propaganda. Que no se le otorgó por primera vez en la historia el financiamiento del Estado a la oposición o a los partidos políticos de oposición. Entonces debemos de revisar ese tema del financiamiento. El exabrupto de Julio Olivo le ha valido miles de comentarios de repudio por parte de la población. Le exigen respeto y que se comporte a la altura de su cargo como juez del Tribunal Supremo Electoral. Muchos también se muestran preocupados sobre el papel de este funcionario en una institución tan importante para la democracia del país. Pero a Olivo parecen no importarle las reacciones. De hecho, en su cuenta de Twitter publicó la entrevista. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador.